Nuestro país, en la ciudad del Progreso, se dio en algunos centros educativos, ya que en otros no iniciaron, como el centro básico Petronil AC de Villalobos, la escuela San Francisco, de los que son íconos en esta ciudad, no aperturaron clases, por motivos supuestamente de lluvia, otros por trabajos de decoración en las aulas o reuniones de maestros, pero en otros ya iniciaron con buen pie realizando actos de ingreso y poder así direccionar a padres y alumnos en algunas reglas, tal es el caso de la Escuela Policarpo Bonilla. No, pues este, primeramente va a poner manos de Dios este año para que durante el año no vayan a haber tantas huelgas, que todo sea normal, y saber va de que hay que apoyar a nuestros hijos. ¿Primer día de clases del 2020 a sus hijos? Ya mire, preparando, preparados. ¿Qué expectativas tenemos que desear a usted que surja en la educación de este 2020? Pues siempre una mejora, ¿verdad?, en la educación, que no haya pérdida de clases, creo que todos los padres, eso es lo que anhelamos para que los hijos puedan aprender lo necesario, y pues que las maestras también vengan con esa amabilidad para atender a esos niños, porque esa es una tarea difícil. Y una muy buena noticia en cuanto al tema de educación, es la Escuela del Vidrio ya está abierta, iniciando su año lectivo. Recordemos que hace unos días existía la amenaza del cierre por extorsión, pero gracias a Dios, los jóvenes de escasos recursos económicos sí podrán seguir, y este día han recibido el apoyo económico de la Alcaldía Municipal, y se manifiestan muy contentos. Así es, estamos muy alegres, agradecidos con Dios y con todas las personas que nos han estado ayudando. Este momento lo estábamos esperando, no tiene idea cómo, toda una comunidad estaba angustiada y preocupada, pero mire, Dios es fiel y aquí estamos, la Escuela del Vidrio, por adelante. ¿Qué está sacando usted? Cocina. ¿Usted, niño, contento ya? Sí, estoy muy contento por la oportunidad que me haga este colegio, estudiar, porque aquí se mete gente de escasos recursos, bueno, yo estoy muy feliz de estar en esta escuela. No tienen gasto, ¿va? Tienen la oportunidad de que les apoyen. Sí, 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 eso sí, tiene mucha razón usted. ¿Y qué sentiste cuando se dijo que se iba a cerrar? Bueno, me puse triste, porque por un punto, por la oportunidad que nosotros teníamos de estar aquí. El cero de vidrio ya, último año. ¿Último año? ¿De vidrio? Sí, de vidrio. ¿Y qué pensó cuando dijeron que iban a cerrar la escuela del... No, tanto apesarado por eso, pero de ahí gracias a Dios se abrieron las puertas nuevamente. Decirle a los padres de familia, a la Fundación Verón, a toda la educación pública, privada, estamos de pie, porque nos fortalece el Rey de Reyes, Dios Todopoderoso. Y estamos unidos, las autoridades, el gobierno central, el gobierno municipal, todos los operadores de seguridad, muchas gracias. Aquí estamos inaugurando el año de educación en la Escuela del Vidrio. Gracias a los padres de familia que se han unido también. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informó Maric Sayane, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.